Don't Look Up, no mires hacia arriba, protagonizada, bueno, aparece un chorro de gente famosa, aparece Timothy Chalmett, aparece Jennifer Lawrence, Jonah Hill, Leonardo DiCaprio, creo que también sale Meryl Streep, que es también una de las protagonistas, no estoy seguro, déjame te lo confirmo en un momento, pero es una película muy buena, a mí me gustó, hay mucha gente a la que no le está gustando, y hay como críticas repartidas por todos lados, sí, Meryl Streep, hay críticas repartidas por todos lados sobre gente que no le gustó, que se le hizo lenta, que se le hizo aburrida, y sí, a mí también la primera parte de la película se me hizo demasiado, demasiado lenta, no sé, este tema sobre astrología a mí no me llamó la atención para nada y se me hizo medio lento, pero bueno, la película trata justamente de eso, de dos astrólogos se llaman, a los que estudian el cielo, a dos astrólogos que están trabajando, están investigando y están mirando el cielo, entonces, de repente ven por un telescopio que un meteorito, o que una roca gigante se dirige hacia la tierra, y que en poco tiempo todos nos vamos a morir, al saber esto, ellos deciden, pues hacer algo y comunicárselo a la gente y a sus autoridades que en Estados Unidos, a la presidenta para que hagan algo, y lo logran de cromillas, llegan con la presidenta y le dicen, oye, pasa esto, nos vamos a morir en un poco tiempo, hay que hacer algo, porque si no nos va a cargar el choizo, y aquí es donde empieza lo interesante de la película, que es como una sátira que está reflejando la incompetencia de las autoridades, la corrupción, también, el lado oscuro de las personas ricas que creemos que nos ayudan, ya sea, por ejemplo, en los Nox, ya sea Jeff Bezos, también ponen mucha sátira y mucha, sí, pues mucha sátira sobre este tipo de personas, el chiste es que, según, es que, yo digo, creo que es obvio, que la presidenta está basada en, es un tipo de presidente que fue Donald Trump, que al inicio de la pandemia Donald Trump también empezó a decir un chorro de barbaridades, un chorro de tonterías, que si tomaban cloro se curaban del COVID, y así también esta señora, como que empieza a minimizar esta noticia y a decir, no sé, vamos a decirle a la gente que sí, que sí viene un maturito, pero después, y esta noticia la ocupan para cubrir cosas que estaban pasando dentro de su partido, porque iba a ser año de reelección, creo, y año para que la gente votara de nuevo para su partido y para ella, entonces, como estaban saliendo noticias en contra de ella, ocupa esta noticia, que es del, que es del meteorito, para ser como un tipo cortina de humo, así como pasó. O como la dictadura perfecta. La dictadura perfecta. Ah, yo siento que la dictadura perfecta lo hacen mucho mejor, porque de eso trata la película, aquí quieren abarcar como un chorro de cosas, pero también, pues, no sé cómo funciona la corrupción en Estados Unidos, pero justamente hacen esto, ocupan esta noticia que es muy importante, pero para ellos no es tan importante como una cortina de humo. La lanzan y pues empieza el caos. Y los dos astrólogos como que intentan seguir ayudando a esto, y ya no les va a contar más porque pues ya les conté la mitad de la película. Por ejemplo, el chiste es que si esa parte donde están viendo la estrella y donde van hacia la, hacia con la, con la presidenta, es demasiado aburrida. Hay una escena donde dejan esperando a estos dos vatos, a Leonardo DiCaprio y a Jennifer Lawrence, los dejan esperando como por cuatro horas y se siente pesada esa parte. No sé si fue la, la edición o qué fue, pero se siente lenta, se siente aburrida. O sea, ya pasando eso, cuando empiezan a salir este tipo de personajes, como la presidenta, el hijo de la presidenta, que llevan ese personaje al junior más extremo que puede existir, que tiene poder y que tiene dinero, que es hijo de políticos, lo llevan a un extremo muy, muy chistoso. Tiene un chorro de críticas, tiene un chorro de críticas hacia la política, hacia justo los portines de humo, hacia estas personas que tienen mucho dinero, porque justo aparece un sujeto que tiene una empresa que se llama Bash, y que es como, no sé si el Mark Zuckerberg de la vida real, porque pues el vato vende celulares y el celular sabe todo de ti. Ya hasta te controlan, ya hasta te pueden conectar a él y pueden saber todo de ti, básicamente. Pueden saber hasta cuándo te vas a morir. No sé si esa información también la tenga Facebook, pero yo supongo que sí. Y a este tipo de personas también le hacen una crítica muy buena, también hacen su parodia y pues al final creemos que son gente que nos ayuda, pero son gente que nada más quieren hacerse más ricos y más ricos y más ricos. Y la neta, hubo un tema que ha sido sobre el espacio y que yo relacioné mucho con Elon Musk, porque Elon Musk es el vato que quiere llevar a todo el mundo a la luna, así como Jeff Bezos. Y la neta, yo no entiendo para qué. Yo no entiendo para qué. Si lo piensas de una manera fría, es para vender viajes al espacio y que esas personas sigan haciendo más dinero. Que justamente pasa esto algo parecido a una película. Yo lo veo así, no tengo idea porque no sé nada sobre ese tema. Yo lo veo desde un punto de vista que puede ser un buen negocio. Y justo eso pasa en la película. Ven este desastre como un negocio y ya se va desarrollando. Está buena. La neta, a mí sí me gustó. Sí te desespera, si te la tomas en serio, te desespera. Por eso estos patos somos incompetentes y unos inútiles. Y siempre te cuestionar como... Ah, también hay un tema interesante sobre el fanatismo político y el fanatismo extremo. Que no importa si esta persona a la que sigo, si este político al que sigo, ha hecho cosas malas o dice cosas que no tienen sentido, yo voy a seguirlo hasta el fin del mundo. Y aquí se ve reflejado eso. La neta, te digo, yo creo que quisieron criticar un chorro de cosas y exponer un chorro de cosas que se siente que es demasiado y que no cuaja bien ni una ni otra. Ah, y el personaje de Timothee Chalmett pues nada más está ahí porque tiene que estar. Para atraer a más gente. Ándale. Para vender mejor la película y decir ah, no, aparecen todos estos vates porque el personaje no hace nada. Nada más aparece ahí para hacer tiempo, la neta. Pero todos los demás estuvieron muy bien. Meryl Streep a mí me gustó. Leonardo DiCaprio, la neta. Pues si me aburrió la primera parte es porque el vato hizo un buen trabajo. La única que sí no me gustó fue el personaje de Jennifer Lawrence. No sé si sea un estereotipo de las astrólogas, pero diría nuestro amigo Miguel. Parecía una por diosera, la neta de Tabasco. Había más tensión. No, no, no. Estaba como sendada. Parecía una por diosera. No sé si sea un estereotipo de las astrólogas porque se ve que hasta su cabello se lo cortaba ella misma. Se ve muy mal. Sale Ariana Grande, ¿no? También. Ah, también sale Ariana Grande, pero nada más como... ¿Extra? Pues sale como cinco minutos en la película y después canta. Y ya. Yo digo que me dijeron mucho rejete para poder vender mejor la película. Porque si no la neta no valdría mucho. Ándale, venga, salió. Ajá. Ajá, es que ahorita que estabas platicando de todo eso, pues sí se notaba que querían hacer como que muchas críticas. O sea, aventaron críticas a todo. A la política, a la sociedad, a estas personas, dueños de empresas que están en cabeza de alguna empresa y quieren ganar dinero. A nosotros mismos como fanáticos, ¿no? Ajá, como consumidores, como fanáticos. Si lo piensas, pues, realmente todo eso que dices, o sea, no a magnitud de que se fuera a destruir el mundo. Pero todo eso, pues, ya ha pasado. O sea, lo de Trump, los fanáticos de la política sí existen bastante. Los fanáticos de política, las personas que quieren ganar dinero, como tú dijiste, y pues... No sé, ¿cuánto dura? Como dos horas. Dos horas, dos horas, un poquito más. Pero, ¿sabes qué? Yo creo que si querían... Yo creo que nada más... Si que hubiese querido contar bien una historia, hacer una buena crítica con sátira, hubieran hecho como Luis Estrada, que dividió sus historias en tres películas. Que se centró primero en el narcotráfico, luego en los medios de comunicación, luego en la corrupción mexicana. Aquí es como si juntaras esas tres películas sobre México y saliera, no miles hacia arriba, pero versión mexicana. Yo siento que eso quisieron hacer aquí, que quisieron abordar un poco de todo. Pero al final como que... No le dan suficiente tiempo a un tema para desarrollarlo, imagino. Ajá. Y con Luis Estrada, que cada película trata de un tema diferente, pues se siente mejor, se siente más orgánico y empatizas y conectas un poco más con los personajes. Aquí se siente... La primera parte, te digo, siente lento y la segunda ya se siente más rápida. Pero rápida no en un buen sentido, sino en un sentido de que... Pues ya pasó porque tenía que pasar. Ok. Algo así. Pero la neta sí la recomiendo. Está chida. Lo que no me gustó es que, como es el fin del mundo, de repente aparecen como escenas sobre la vida, sobre animales, el planeta, un bebé naciendo, cosas así. Eso se me hizo medio chafa y un poco innecesario. Pero está... Está buena. Si te aguantas la primera parte, está buena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!